Pedro Sánchez anuncia la subvención de transporte público y bicicleta hasta 20 millones de euros con los que se podrían comprar alrededor de... ¿Cuántos Lamborghinis? Bueno, los va a distribuir para que las ciudades puedan comprar más bicicletas. Sí, de esa bicicleta que ves, no sé, tú en tu ciudad, pero yo lo veo en la mía, están tiradas, están maltratadas, como no son de nadie, al final son feas, baratas, difíciles de conducir, con defectos y al final la gente las ha aborrecido y no las usa. Como todo lo público, como todo lo público que como es público no es de nadie, nadie lo cuida y sí es cierto que a través de las contrataciones y las subvenciones, pasar dinero de despacho en despacho, de intermediario en intermediario, poquito a poco todos dan una pequeña mordidita para que una de esas bicicletas que de producción podría costar unos 10-15 euros en China, pues al final al erario público le vaya a costar pues 8 o 10 veces más. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a demostrar, estás en un canal de psicología, por tanto, desde la perspectiva de un psicólogo que con su deformación profesional analiza las cosas observando conductas, observando motivaciones, te voy a demostrar como esta estrategia vertical de querer cambiar los hábitos de la persona de arriba hacia abajo, desde un despacho hacia tu casa, no funciona. Y hay miles de casos que demuestran que precisamente es el eje conductor de todas las políticas más desastrosas de la Unión Europea que después por capilaridad llegan al gobierno de España, llegan a los políticos gobernantes de turno que hacen esos anuncios grandilocuentes para quedar bien ante la población cuando sin embargo acaban despilfarrando nuestro dinero. Pero te repito, estás en un canal de psicología y aquí analizaremos por qué este tipo de cambio de conducta vertical, que se llama vertical de arriba hacia abajo, no funcionan y son un desastre. Venga, vamos con el vídeo. La bicicleta en las ayudas al transporte público. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. Bicicletas, ¿no? Mira, yo vivo en una ciudad que ha hecho de los carriles bicis un destrozo, una cicatriz o varias cicatrices por toda la ciudad. La ciudad de Murcia es impracticable después de ese plan urbanístico que han hecho, que no recuerdo el nombre, tenía un nombre concreto, donde han plagado todas las calles de carriles bici, quitando aparcamientos para los coches, quitando carriles para los coches, dificultando el tráfico, generando atascos que en el fondo han incrementado, ¡qué increíble! Han incrementado la contaminación dentro de la ciudad y todo eso para chupar subvenciones públicas destinadas a las construcciones de carriles bici, porque Europa lo permitía, porque Europa daba ese dinero, ¿no? Y fíjate, este es lo absurdo de esta política basada en crear dependencia del Estado, ¿no? Y de que el Estado lo que pretende es que tú cambies tus hábitos verticalmente de arriba hacia abajo, incentivándote al consumo de ciertos hábitos, consumo de ciertos productos, cuando no entran dentro de tus necesidades. No es algo orgánico que surge de ti. Y por tanto, al final, esto se convierte en un despilfarro, porque cuando tú no necesitas algo, pero te dan una subvención, te dan una ayuda, a lo mejor te lo planteas. Vale, me está dando una ayuda, pues voy a cambiar la ventana de mi casa por el plan de eficiencia energética. Ah, me están dando una ayuda, voy a cambiar de coche. Sí, vale, pero lo necesitas realmente. Te están dando una ayuda. 20 millones de euros en bicicletas, ¿no? Pero realmente necesitas una bicicleta. Plantéatelo, ¿no? Y además, con 20 millones de euros, ¿sabes cuántos Lamborghini se pueden comprar? Un total de 4 Lamborghini, prácticamente, por millón de euros, pues unos 2, 4, 6, 1, 80 Lamborghini. Hombre, creo que con 80 Lamborghini sale una flota buena, interesante, ¿no? Para el gobierno. Tremendo. No se puede hacer progreso con medidas verticales que deciden los políticos en un despacho para que los ciudadanos cambien sus hábitos de esa manera. Los hábitos de los ciudadanos tienen que surgir, precisamente, de sus idiosincrasias del día a día y hay que aprovechar y hay que canalizar esas necesidades por parte de los políticos y no generar necesidades innecesarias. Repito, Murcia está plagada de carriles bici. ¿Y cuánta bici pasan por esos carriles en una ciudad que, entre mayo y octubre, está por encima de los 30 grados durante prácticamente 8 horas al día, que son las horas laborales, y que no hay manera de irse en bicicleta a ningún lado porque necesita ir con el coche, ventanas cerradas y aire acondicionado. Y Murcia, que es plana. Luego tienes que ver las ciudades que tienen una holografía diferente, ¿no? Están invitando a destrozar las ciudades, a generar hábitos que no son propios de nuestras idiosincrasias porque alguien, un burócrata, lo ha decidido en Bruselas y ha decidido que ese dinero tiene que ir destinado a eso. Y como no pidas ese dinero y no lo gastes el año que viene, no te lo van a dar, entonces esto genera una maquinaria de despilfarro que realmente no atiende a las reales necesidades de la población. Lo que trata de hacer es cambiar la conducta de las personas de manera vertical, de arriba hacia abajo, a través de incentivos. Incentivos que, la principal consecuencia que tienen normalmente, son incrementar precisamente el precio de los bienes que tratan de subvencionar. Ha pasado así con las ayudas a la vivienda. Cuando te daban un dinero para la vivienda, el precio de la vivienda, ¿qué hizo? Subió. Cuando te daban un dinero para comprarte un coche, el precio de los coches, ¿qué hizo? Subió. Y ahora las tiendas de bicicleta, que saben que tú puedes disponer de un dinero para comprarte una bicicleta porque te lo da el gobierno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que ha pasado con el precio de las páginas web. Desde que existe eso de la digitalización de los negocios y que el Estado te da dinero para un kit digital, ¿cuánto ha incrementado el servicio de creación y mantenimiento de páginas web? ¿Verdad? Antes una página web, cuando no había subvenciones, se lanzían por, bueno, un dinero asequible, entre 500 y 1.000 euros aproximadamente. Ahora no baja de los 2.000 euros. ¿Por qué? Porque quien produce ese tipo de servicio ya cuenta con que quien se lo pide va a tener un dinero que le da el gobierno, ¿no? Por tanto, están generando una serie de hábitos, están tratando de incentivar una serie de hábitos que no necesariamente van con toda la población, que al final lo que generan son más mermas que beneficios, porque para, a lo mejor, facilitar los hábitos de una o dos personas, dificulta los hábitos de muchas más. Esto es lo que ha pasado con los carriles bici. Son mucho más los afectados, que no encuentran aparcamiento en las ciudades, que no pueden circular en las ciudades, que tienen más contaminación dentro de la ciudad y no pueden abrir las ventanas porque cada vez hay menos carriles y hay más coches parados en atascos que aquella persona que se beneficia de utilizar un carril bici y va habiendo una persona en un carril, ¿no? Ese es el análisis psicológico de esta medida y de estos anuncios que, básicamente, desde el punto de vista motivacional, lo que tratan es hacerte creer guay por hacer algo que no puedes hacer de otra manera porque tu empobrecimiento progresivo te está limitando la posibilidad de escoger otras opciones. Por tanto, es una maquinaria de propaganda para adoctrinarte y empoderarte dentro de lo que es tu pobreza, autoengañándote. Y tercero, están tratando de condicionar y cambiar tus hábitos, hábitos que no has pedido, hábitos que no van con tus idiosincrasias de arriba hacia abajo, incentivándote con un poquito de dinero para engañarte, para lanzarte el anzuelo a ver si picas, cuando, sin embargo, todo esto produce un efecto colateral para muchas más personas que, uno, no van a beneficiarse de esas ayudas, y dos, tienen efectos colaterales o sufren efectos colaterales porque tienen hábitos y conductas que acaban siendo penalizadas por el incentivo de otras conductas o generar la facilidad para que otras conductas surjan artificialmente en la población. Y esto es porque Europa se quiere construir del tejado hacia las raíces y ya no desde las raíces hacia la copa, como un árbol. Eso es porque los burócratas quieren decidir cómo tú has de vivir en tu casa, en tu ciudad y cómo te tienes que mover, en lugar de observar, bajar a la calle y observar realmente que necesitan los ciudadanos. Yo creo que esto no nos da para más, así que con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú, si tienes una visión diferente, ¿no?, con respecto a todos estos temas. ¿Crees que incentivar el uso de las bicis hará que más personas utilicen las bicis? ¿Crees que ese incentivo va a ayudar a las personas a poder adquirir más bicicletas? ¿Crees que la persona que vayan a adquirir bicicletas realmente lo necesitan o lo hacen porque disponen de ese dinero? ¿Crees que los precios de la bici subirán o bajarán por efecto de esas subvenciones? Y sobre todo, si pudieras elegir otro tipo de transporte, porque te lo podrías permitir, ¿seguiría yendo en bicicleta? Ah, curioso. Bueno, escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mamá! ¡Mamá!